Sagrada Familia intercede por nosotros. Tradiciones del Reino de España. Hogares donde visita diariamente durante el mes. Ángel Fernández, Emilia Chamorro, Emma Pérez, Julia Rodríguez, Candelas Domínguez, Delfina Serrano, Jordi Fernández, Asunción Castro, Verónica Pérez, Rogelio Giganto, Julia Conde, Esmeralda Ujidos, Anuncia Casado, Nélida Rey, Tomás Villán, Petra García, María Ujidos, Genoveva Santos, Concha García, María José González, Obdulia Viejo, Amélia González y Amparo García. Dios los bendiga.